Hola buenos a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK Arena. Pues vamos a ver el último de los finales de las profundidades del tiempo 3. Ya hemos visto los tres primeros, os dejo los tres enlaces en la descripción del vídeo para que podáis seguir las tres partes de la aventura y como os decía vamos ya con la última parte, el último de los finales que poco va a diferir del resto de partes. Empezaremos en este caso en el campamento o donde está el comerciante, aquí sí que le damos a hablar, en el anterior no le hemos dado a hablar al comerciante, en este caso sí. Y ahora sí se repite, vamos a la parte de la derecha por el teleport y ya haremos la aldea en ruinas de la parte de arriba y para ello pues tendremos que pasar por los dos campamentos intermedios. Ahí nos saluda Zolra. Vamos a activar el auto y por ejemplo un x2 aunque realmente un x4 pues también nos serviría. Si vamos muy pillados de héroes, dejamos el x2 por si acaso. Ahí está el primero de ellos. Vamos a pillar el esquivar, más 20. Ahí está el segundo campamento. Y pues pillamos el boss correspondiente. Como nos salen muchas piedrecitas y en este caso no vamos a combatir contra muchos campamentos pues directamente pillamos eso. Y pillamos el pergamino de esa aldea en ruinas para como siempre poder pasar por la muralla. Saludamos a nuestro guardián de la muralla. Ahí nos vuelve a saludar Zolra. Ahí está. Le damos a hablar. Ese papel está roto. Que si nos sirve. Que si sirve. Y para adelante. Y en este caso la aldea donde estaba Arden, esa la vamos a dejar quieta parada. No vamos a ir por ahí. Y simplemente tenéis que poneros cerca de la barrera o muralla de los orcos de arriba en ese par de casillas. Simplemente para que se activen ese par de aldeas que están cerca de la muralla. Volvemos a la parte de abajo y volvemos ahí a hablar con Rowan. Nos dice que tiene algo por ahí misterioso. Y una vez hecho eso, directamente vamos a ese que nos saluda Rippy. Ahí le damos a hablar. Nos da el guardia de la muralla un regalo. Ahí vemos que desaparece algo. Pero nos da igual porque la parte de la derecha ya no la vamos a tocar. Salvo para coger al final el último mini cofre. Y lo que vamos a hacer aquí es, de la parte de la muralla hacia arriba. Es decir, todos los campamentos de los orcos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en la anterior. Los cuatro campamentos esos de ahí, que son realmente aldeas. Esas cuatro aldeas. Nos vamos a cargar a los aldeanos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, la diferencia con la anterior parte, solamente las cuatro aldeas de arriba. Las aldeas de los Wilders y de los Ridebeaters las vamos a dejar en paz. Es decir, que no las vamos a tocar. Simplemente las cuatro de arriba. Muy importante. Bueno, veis que el campamento de en medio desapareció automáticamente en cuanto hemos empezado a luchar con los aldeanos. Pero nos quedan en la parte de la izquierda dos campamentos. Que una vez que, ahora veréis, pulsemos en combatir con esa aldea, se nos van a convertir en tres. Tened cuidado y no toquéis los de abajo, sino el de arriba, porque ahora son los tres iguales. ¿Vale? Y tocáis el de arriba y ya está. Y con eso estarían los cuatro aldeas hechas. Ahí estaría. Parece que no pasó nada. Y volvemos a la parte de abajo. Y le volvemos a preguntar al comerciante. El tema es que ya no está Rowan. ¿Vale? Nos aparecerá Dred. Un comerciante oculto. Es decir, no nos responde Rowan, sino que nos responde este comerciante. Y, por supuesto, pues tenemos que luchar contra él. Ahí está. Bien fácil. Con el auto quitado. No hace falta más. Y una vez que esté hecho ya esto, nos vuelve a saludar Zolra. Y, bueno, pues nos activará otro mini cofre en la parte de la derecha, que este ya sí será el último. Ahí nos ha creado un fueguecito para que no podamos pasar. Pillamos el teleport. Y nos han replicado exactamente la parte de la izquierda con todas sus aldeas, el puesto del comerciante, ese altar. Lo ha replicado exactamente lo mismo de la izquierda. Y simplemente tendremos que darle ahí a ese mini cofre. Ahí aparece otra vez Rosaline hablándonos un poquito. Y una vez que ya terminamos, pues ya le damos al mini cofre. Y con esto, chicos, estarían ya todas, exactamente todas, todos los finales disponibles. Este es el final triste, derramamiento de sangre y calma antes de la tormenta. Este sería el cuarto final y último. Cuatro finales tenía esta aventura y ya nos hemos realizado todos tres super cofres y diez mini cofres. Pues hasta aquí, chicos, todas las recompensas de esta tercera parte de las profundidades del tiempo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal para más vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!